Bueno, nosotros pensamos que España tiene un problema con la energía, tiene un problema con la especulación de la energía. El déficit de tarivario ha seguido creciendo. Se decían que eran las renovables, se sigue afirmando que son las renovables, se le ha puesto impuestos a las renovables, pero sigue creciendo el déficit, sigue creciendo el precio de electricidad y sigue creciendo el coste para los consumidores de la energía. Bueno, aquí hay un dato que es evidente. Endesa y Iberdrola son las dos empresas del sector eléctrico que más beneficio han tenido de toda Europa en el año 2012. De toda Europa, ¿eh? O sea, yo creo que es… Mientras, hay otro dato también muy significativo, 90.000 vascos no podrán debuchar la calefacción durante el invierno. Yo creo que los datos están claros. Es decir, que hay quien se está beneficiando, se está aprovechando y luego viene la negativa a hacer una auditoría de cuál es el coste real de la energía. Nadie lo sabe realmente. Es algo a la que las empresas se vienen negando. Porque, claro, pondría de manifiesto que el precio no es real con respecto al coste y que hay muchos beneficios. Y, bueno, lo de que el Gobierno haya anulado la subasta es que es un escándalo. Es que es un escándalo ya, vamos, es que es una vergüenza. Es que si no hubiera reaccionado, señor presidente, hubiera tenido la opinión pública encima del Gobierno, lógicamente. Bien, nosotros nos reafirmamos en esta iniciativa que ha presentado Goyener, que ha sido la cooperativa que ha presentado la moción. Y porque esta ley sigue en esa misma línea de favorecer a los sectores especulativos, favorece a los grandes consumidores y perjudica a la mayoría, que son los consumidores más débiles. Se plantea como objetivo expulsar a las renovables del mercado eléctrico, cuando son precisamente las que es el futuro. Desintensiva la autoproducción, cosa que debería favorecer, precisamente, la ley. Y todo lo contrario, va en dirección contraria. Y luego hay otra cosa que me parece importante destacar de la moción, y es que solicita del ayuntamiento un compromiso con las energías renovables, con la favorecer la autoproducción de esa energía. Y yo creo que este ayuntamiento ha venido haciendo cosas, pero es un acicate más para que se renueve ese compromiso. Y yo espero que se concretice en un futuro inmediato, pero ese también me parece el punto más importante al final de esta moción. Segunda intervención más. Y yo creo que el presidente de la Comunicidad del Astonía, que la , la República de la Comunicidad del Astonía, que el año pasado, berra instagarrien al de egin egiten badu ere benetan otoprodukzio horretan egin barra dagoela, eta joku zikino horretan, eta solitario joku horretan, maldina gaitza, trampa bagoitzaregiten, pentsatu dezagun zergatik handiren. Guste dugu badagoela, berak esan bezala kooperatiba batek orkestutako dokumentu bada kooperatiba hori lanean asidaia da intentzio daugate asiragatean sojikam, ma honora, biltzai laguntza mateko, bazkiden bitartez, baina badaukate intentzioa, energia sortzeko, energia modu batera dobestera rionetan, bueno, auto gestionatua izanteko bide horretan lanean aritzeko intentzioarekin asidire, proiektu interes garri bat, eta ez da Europan zehar dagoen bakarra, beste adibidatzuko horretu dituzte, guste dugu honen aurkaiteko arrazoi gustia ditugula farratikan ingo dugu mozioaren aldenoski irun govildu daltaldea Gracias por ver el video. Lehenengua, udal eraikinetan, garbiketaren ardura, esleitzen zaion enpresa edo kooperatibai plegu bidez, bisiklatzea derrigorrezko baldintza dela bermatzea. Migarrena, udal eraikinetan, bisiklatzea aurrera eramateko baliabideak eskaintzea, hau da, behar direnkubo eta euskarriak eskura ematea, eta erugarrena txingudi zerbitzuak hau betetzen delaren jarraipena egitea eta beharrezkoa denean, formakuntza ematea dagokien langilei. Baina, bisiklatzea aurrera egiteko? Bitsatzen dugu, administrazioak izan barduela ere dugarri, horretan lan egin behar dugula. Eta ipatzen ditugun puntuekin, esterigabel burua da, benetan, egiten ari garen lan hori, orain dikan ere aratagoeramatea, eta euskarri batzuk ematearena, udal eraikinetan, bersiklatu alizateko, eta azkeneko puntuarekin, haipatzen duguna da, benetan, bersiklatzea horretan garbitzaiek nola baiteko kastalorikan, edo laguntzarikan behar badute, badogula ente publiko bat hori aurrera eramateko, eta horretan, bestearen hau, pentsatzen dugu, baiu gale txionetatik kan, eta beste eraikinetan, euskarri minimo horiek jarri bar direla, kuboak izan daitezkela, eta beste lakoak, gaikako bilketa horretan, elburu horietan, aurrera pausoak emateko, eta hanetan, uste dugulako, administrazioak izan barruela, ere du garria. Alguna intervenzión? Xavier. Bueno, guzt, horrela, mozioa bere, oso tasunaan begiratuz, ba, alde gaude, uste dugu dalaren arduran dauden gaiak, ba, gaii bultzada bat ematea litzatekela, berziklapen arloan. Beraz, esaten duenez, bai, garbiketaren ardura esleitzen diren enpresei, baita ere, ba, bueno, udal erekinetan, ba, bueno, ba, 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 baldezagun, berziklapena garatzeko eta areagotzeko, eta ba, ba, eta ere, ba, bueno, ba, formatxia behar izan eskero, bazen finean, ba, osotasunean usted, bueno, bultzada leitzate gala, bazi klapenaren inguruan, udalan, eta horretik aldea gauden. Alguna intervención más? Sí, Miguel Axel. Bueno, yo creo que el ánimo que hay en esta moción, pues la podemos suscribir todos, porque desde luego garantizar que hay una práctica del reciclaje importante en todo lo que se genera desde los edificios municipales, pero yo creo que esto hay que ponerlo en valor porque es que esta tarea ya se está realizando de una manera muy importante desde hace ya algún tiempo, y entonces en ese sentido yo creo que lo que hay que decir es que desde luego que hay que poner en marcha y en todo caso aplicar todos los recursos que se puedan necesitar para que se pueda conseguir este objetivo del reciclaje, pero para todo ello, primero yo creo que la propia moción adolece de una falta de concreción sobre algunas de las cuestiones que luego se piden que se acuerden, ¿no? Entonces, desde luego hay cuestiones como realizar un seguimiento para constatar que por parte de los servicios de Chingud y se cumpla con ello, hombre, yo se pone un poco en telejuicio el trabajo que profesionales como son los profesionales de la Mancomunidad de Servicios de Chingud realizan a diario en el ámbito de su responsabilidad y de su trabajo, ¿no? A mí me parecería que más podríamos estar en la línea de decir que lo que queremos es practicar, completar la práctica del reciclaje que ya se realiza en todos los edificios municipales, es decir, que vayamos a más porque desde luego hay un porcentaje importante, pero desde luego debería de ser todavía más importante y más completo y ofrecer los recursos que se puedan necesitar para la consecución de este objetivo. Yo creo que un poco esta idea es la que se podría de manera genérica recoger en vez de estos tres puntos que se proponen en la moción y de alguna manera pues estamos dando cumplimiento o damos sentido a lo que lo inspira, que es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sigamos potenciando y sigamos completando todo el proceso de reciclaje en los usos que realizamos a diario en los diferentes edificios públicos desde el Ayuntamiento y en colaboración lógicamente con los servicios que tiene la competencia para llevarlo a cabo que son principalmente los de la Mancomunidad de Servicios del Chingudi. Gracias. En el Ayuntamiento de la Mancomunidad 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 y ya lo siento porque no lo había leído en euskera y ahora me he dado cuenta ahora mismo que es toda la razón. Nosotros de todas maneras nos parece el tercer punto no estábamos muy de acuerdo porque es un poco como aunque sea Servicios de Chingudi la que debe rendir cuenta sobre cómo lo hacemos en la versión en euskera pero en caso que sea necesario dar la formación correspondiente a los trabajadores Baita euskera se atendu ori parte ori da una a ver eta Behar Esquadenian forma kuntza ematea dago kien langillei yo creo que los trabajadores de Chingudi de verdad que están bastante formados me parece que es un poco derogatorio un poco de no si están muy bien formados la prueba es los niveles que tenemos de reciclaje entonces nosotros con este tercer punto aunque es verdad que es más que en euskera tiene otros sentidos sobre todo la primera parte con este tercer punto no estábamos de acuerdo por lo que podía suponer de intentar decir que les falta a los trabajadores del servicio o formación no sé euskera sorrel esaten da eta beharrezkoa denian ez da beharrezkoa esoain es edo zein denboran porque vamos a ver yo creo que las menciones si os parece las menciones a Chingudi y demás es que yo creo que nosotros tenemos nuestra obligación de garantizar que se recicle en nuestros edificios y entonces bueno es evidente que ahí está Chingudi pero yo el tercer punto si os parece yo simplemente lo eliminaría es que no creo que aporte nada y nos evitamos leos de la traducción como está en euskera y lo que dice en castellano yo os propondría por dejarlo claro el seguimiento lo haría Servicios de Chingudi y los formados serían los y las trabajadoras de los diferentes edificios estaríais planteando entonces el texto en castellano sería que Servicios de Chingudi realiza el seguimiento como decís en euskera vale parece lógico que sean ellos yo quizá lo único en la línea de lo que decía Miguel Ángel por cerrar un poco la discusión a ver si os parece yo hablaría más que de ofrecer los recursos que se necesitan para la práctica para completar la práctica del reciclaje porque afortunadamente reciclaje se hace en el ayuntamiento y además bastante faltan algunas cosas entonces yo creo que es más justo decir ofrecer los recursos que se necesiten para completar el reciclaje o la práctica del reciclaje en los edificios municipales porque estamos haciendo ya y si os parece con eso pues si aceptáis eso bueno y con esa matización del punto 3 yo creo que es un texto bastante claro no creo que nadie tenga inconvenientes con él bueno pues entonces segundo punto sería Juana sería ofrecer los recursos que necesitan para completar la práctica del reciclaje en los edificios municipales y el tercero pues la línea Joaquín el tercero el tercero en usquera no el tercero en castellano el tercero en usquera sería el que está bien eso es y entonces en castellano deberíamos darle la misma redacción pues a ver sería más o menos que el servicios de Chingudi pues haga el seguimiento y de formación en caso de que sea necesario pues a los y las trabajadoras de estos edificios de acuerdo bueno pues si se aceptan por vuestra parte esas matizaciones someteríamos a votación la moción en esos términos de acuerdo votos a favor unanimidad bueno y vamos al último punto Amavi Garren puntúa Irunen aloca irusco echevis itzariburus tal de socialista que orquestu duen moción presentada por el grupo socialista sobre la vivienda de alquiler en Irún a la caída del poder adquisitivo de las familias y especialmente de los jóvenes la negativa de muchos bancos y cajas a facilitar préstamos para la compra de vivienda unido a las dificultades económicas que hoy en día pasan muchas iruneses resulta lógico pensar que haya una caída de la demanda de compra de vivienda en favor de la vivienda de alquiler así lo confirman también las listas de espera para las viviendas en régimen de alquiler que han aumentado de manera exponencial en los últimos meses en el registro de la sociedad municipal de vivienda Irumbi el ayuntamiento Irún cedió parcelas en el ámbito de Oñaurre para la construcción de 48 VPO en régimen general 48 VPO de régimen general en arrendamiento protegido y 32 viviendas sociales en arrendamiento protegido y desde noviembre de 2011 está concedida licencia vicesa para su construcción sin embargo a día de hoy el nuevo gobierno el nuevo gobierno vasco no ha mostrado interés alguno en poner la marcha en marcha las viviendas en alquiler tan solo interesándose por las viviendas en derechos de superficie además ha recibido la renuncia por parte de la consejería de vivienda del gobierno vasco a seguir adelante con el proyecto de apartamentos de alquiler protegido para los jóvenes en Alberto Larzábal argumentando que no son una prioridad en estos momentos junto con la difícil situación presupuestaria que nos traslada al gobierno vasco para no sacar adelante las promociones de vpo de alquiler protegido y alquiler social sin embargo paralelamente vemos como si se compromete en otras localidades con la aprobación de nuevas promociones de vpo en régimen de alquiler asimismo en el pasado pleno de presupuestos del ayuntamiento se acordó dar pasos en la vía de solución ante la gran demanda existente de vivienda hasta alquiler vista la nula intención del gobierno vasco en seguir adelante en Irún con la vpo en alquiler de Oñaurré y vivienda en alquiler social en Alberto Larzábal por todo ello le vamos al pleno del ayuntamiento las siguientes exigencias primero exigimos al gobierno vasco que ponga en marcha las 48 vpo en régimen general en arrendamiento protegido y 32 viviendas sociales en arrendamiento protegido en el ámbito de Oñaurré en base al compromiso adquirido con la ciudad segundo exigimos al gobierno vasco que se haga eco de la gran demanda social existente y se comprometa a la construcción de 41 viviendas en régimen de alquiler social para jóvenes en la calle Alberto Larzábal de Irún hay una hay una moción presentada por el grupo nacionalista de los vascos sobre este mismo asunto así que te pediría que la leyeras también a la caída del poder adquisitivo de las familias y especialmente de los más jóvenes la negativa de muchos bancos y cajas a facilitar préstamos para la compra de vivienda unido a las dificultades económicas que hoy día pasan muchos iruneses resulta lógico pensar que haya una caída de la demanda de compra de vivienda en favor de la vivienda de alquiler así lo confirman también las listas de espera para las viviendas en régimen de alquiler que han aumentado de manera exponencial en los últimos meses en el registro de la sociedad municipal de vivienda irumbi el ayuntamiento de Irún enajenó parcelas por un importe de 2.165.695 euros y van incluidos en el ámbito de doña Urre para la construcción de 48 VPO en régimen general 48 VPO de régimen general en arrendamiento protegido y 32 viviendas sociales en arrendamiento protegido en noviembre de 2011 durante el gobierno vasco anterior se concedió licencia a Vicesa para su construcción en carta dirigida al alcalde fechada 13 de noviembre del 2012 y durante el gobierno vasco socialista Vicesa solicitó contrastar la posibilidad de modificar el régimen de alquiler a venta cambiar las 48 VPO de régimen general en arrendamiento protegido a VPO en venta así el cómputo total propuesto sería de 96 VPO en venta y 32 viviendas sociales en arrendamiento protegido en el momento actual el gobierno vasco tiene licitación 64 VPO 48 de las cuales son para la venta y 16 en régimen general para el arrendamiento así mismo en el pasado pleno de presupuestos del ayuntamiento de Irún se acordó dar pasos en la vía de solución ante la gran demanda existente de viviendas de alquiler por todo ello le vamos al pleno del ayuntamiento de Irún la siguiente exigencia exigimos al gobierno vasco que se haga eco de la gran demanda social existente en la ciudad y se comprometa al construir VPO de régimen general en arrendamiento protegido y viviendas en régimen de alquiler social intervenciones juana yo tenía unas preguntas sobre la alternativa porque se nos hace una relación de los creo que lo tengo aquí se nos hace una relación de las cosas que tiene previstas el gobierno vasco pero no sabemos si se refiere a Irún o no dice en el momento actual el gobierno vasco tiene en licitación 64 VPO 48 de las cuales son para 20 y 16 en régimen general para el arrendamiento esto es sin Irún bueno en la moción en todo momento se hace referencia a Irún como desde nuestro punto de vista pues no tendría sentido de otra manera y concretamente además se hace referencia de las dos parcelas existentes en el ámbito de Oñaurro que se incorporan en el convenio con el gobierno vasco a la parcela A3 en la cual hay 64 viviendas y en este momento en licitación el gobierno vasco tiene las 64 de las cuales 48 son para la venta y 16 según se me ha transmitido en la consulta que he realizado para el arrendamiento en régimen general ¿En Oñaurre? Sí, sí en Oñaurre claro Está publicado se me permite se ha publicado en la Objetión Oficial del País Vasco del 13 de diciembre entonces el gobierno vasco saca la licitación una de las parcelas en las que hay 16 viviendas en alquiler las otras son el derecho de superficie clásico y hay 16 viviendas de alquiler pero vamos quedarían pendientes en ese mismo ámbito 32 en alquiler general y otras 32 en alquiler con una calificación de vivienda social Yo tengo otra pregunta quiero decir porque esto es una cosa en la que participa normalmente el gobierno y el el gobierno municipal y el gobierno vasco y nosotros tenemos acceso a esa información de forma un poco más retrasada entonces la parcela que le vendimos para que hicieran los alquileres es la que piden la que no ha licitado o sea que esperamos ahí no hay nada previsto ¿no? no se sabe vale es que a nosotros nos gustaría disculpa nosotros lo que sí tenemos una conversación de comienzos del mandato es decir de principios de este año que se nos dijo que no había financiación para también por escrito nos lo han dicho pero primero nos lo dijo la viceconsejera en San Sebastián que en principio no tenían financiación para abordar vivienda en alquiler eso es esa fue la conversación y bueno y la verdad es que luego no hemos tenido más encuentros porque nos dijeron que bueno cuando hubiera novedades nos lo comunicarían la comunicación que tenemos es de Alberto Larzaba la más reciente ¿no? en la que se produce la renuncia a los apartamentos para jóvenes pero esa es la información que tenemos en este momento pues ya para concretar nuestro voto estimamos bien que se lleven a cabo esas porque ahora estamos hablando de alquiler esas 16 viviendas pero desde luego a nuestro grupo le ha dolido mucho el alquiler protegido para jóvenes en Alberto Larzaba nos parecía que era fundamental que además era una localización en el centro de Irún y luego claro pues por lo visto ya no se van a hacer entonces en ese sentido vamos a votar en contra de la alternativa y votaremos a favor de la original si se llega a votar javier si nosotros en la haciendo una defensa de la moción alternativa que presentamos también exigimos que se construyan las viviendas de alquiler de alquiler social en Alberto Larzaba y donde corresponda por tanto nuestro nuestra exigencia queda absolutamente clara en la moción alternativa que presentamos y desde luego lo que no podemos es aceptar la moción original porque se producen imprecisiones y me gustaría tener la la posibilidad de aclararlas por ejemplo donde dice cedió parcelas que el ayuntamiento ha cedido parcelas es verdad pero con una con un planteamiento oneroso sin duda porque el ayuntamiento de Irún enajenó las parcelas con un importe superior a dos millones de euros eso es así entonces a mí me parece que decirlo desde luego es ser claro con las cosas y omitirlo es lo contrario y luego rectificar cuestiones que se dicen en la parte en la parte expositiva de la moción original donde dice desde noviembre de 2011 está concedida la licencia vicesa para su construcción sí es verdad pero en novembre de 2011 hasta diciembre de 2012 fue el gobierno vasco anterior y eso no se dice y es verdad que en el último año ha estado el gobierno vasco actual es verdad de acuerdo y no lo ocultamos y por eso por eso lo que lo que hacemos es solicitar proponer un cambio un cambio en la moción porque dice que el gobierno vasco no ha mostrado interés alguno en poner en marcha las viviendas de alquiler cuando resulta que según nos comunica el delegado de urbanismo precisamente el 13 de diciembre está publicado en el boletín que se van a poner que se han puesto en licitación 16 en alquiler por tanto estamos estamos faltando a la realidad con la moción original y también también no se deja claro que fue la dirección de Bisesa con el gobierno socialista con el gobierno vasco socialista el que solicitó contrastar la posibilidad y leo literalmente en la carta que se nos hizo llegar desde la gerencia de Irumbi porque la solicitamos así en el consejo que participamos en el mes de febrero si mal no recuerdo en aquella carta se hace referencia una carta que tengo aquí por cierto que se nos hizo llegar a los consejeros que fue Bisesa con el gobierno vasco anterior el que solicitó el cambio de alquiler a venta y eso tampoco se dice en la moción original por tanto hay cuestiones que a nuestro modo de entender no son correctas y desde luego nunca vamos a aceptar algo que no haga honor a la realidad tal cual es por eso hemos presentado una moción alternativa siendo y dejando claro que somos exigentes con el gobierno vasco actual en que cumpla sus compromisos y también en el alquiler social de Alberto Lazabal y como he dicho antes el que corresponda solo una precisión querría hacerte Xavier yo creo que eso nos diferencia en la moción que yo he leído que se ha presentado no hay apellido para el gobierno vasco no se le ha puesto apellido te invito a que la leas se habla del gobierno vasco en la vuestra se le ha puesto apellido al gobierno vasco es decir que no sé que exactamente que eso no nos interesa a nosotros yo solo quería decirte que nosotros en esta moción no he visto ningún apellido y en la vuestra sí y una precisión como sabes debería saber ya que te gusta el rigor las viviendas de alquiler social se construyen sobre terrenos cedidos gratuitamente las viviendas de alquiler social lo repito porque es fácil decir son inexactitudes bueno pues las exactitudes te las voy a dar yo las viviendas de alquiler social se construyen sobre viviendas cedidas gratuitamente las viviendas de alquiler de arrendamiento general se construyen sobre terrenos cedidos con un valor del 50% del valor que tiene la VPO que se vende en derecho superfídez es decir que de los 2 millones de euros que has mencionado prácticamente el 75% corresponde a las viviendas que luego se van a vender pero el alquiler social se cede para construir viviendas sociales se ceden gratis los terrenos para construir viviendas de alquiler en el régimen general se venden al 50% y digamos como hecha esa precisión es verdad que se hizo esa petición por parte del gobierno del gobierno vasco y nosotros nunca la aceptamos nunca la aceptamos nos da igual como se apelliden los gobiernos nosotros no aceptamos aquella propuesta del gobierno anterior se lo dijimos claramente desde luego no es mi intención mi intención competir ni en rigor ni en precisión con el señor alcalde pero lo que sí tengo claro es que creo que en nuestra moción en la moción alternativa que presentamos no hay ninguna imprecisión ni falta de rigor y sí en la que han presentado su grupo y por cierto nosotros utilizamos apellidos y ustedes también leo literalmente en la moción que ustedes presentan dice el nuevo gobierno vasco no ha mostrado interés alguno el nuevo gobierno para mí eso es darle apellido igualmente yo quería informarle sobre algo que ha dicho usted que no es correcto usted ha dicho una cosa que no es correcta que es que esas viviendas de alquiler se cedió un suelo cobrando de forma onerosa y le digo que eso no es correcto entonces debe usted rectificar porque las viviendas de alquiler social se construyen sobre terrenos que se cedieron gratuitamente por el ayuntamiento de Irún es lo único que le he dicho y las de alquiler general sobre terrenos cuyo precio se establece sobre el 50% es el 50% del precio del suelo de las viviendas de venta es lo único que he dicho usted ha dicho como insinuando que el ayuntamiento de Irún claro con eso había tenido un rendimiento claro nosotros obtenemos un rendimiento porque es el gobierno quien va a vender las viviendas lógicamente y ese suelo cuando las viviendas se venden es justo que lo recupere el gobierno y en la parte del suelo el ayuntamiento pero cuando son viviendas sociales el ayuntamiento lo cede gratis cuando es vivienda de alquiler el 50% porque entendemos que el rendimiento que va a obtener el gobierno pues es mucho menor es más si el planteamiento que hubiéramos hecho nosotros hubiera sido el oneroso pues lo hubiéramos tenido muy fácil oiga no construya todo vivienda de derecho de superficie porque el ayuntamiento de Irún hubiera obtenido más del doble del dinero no era ese el móvil no era eso lo que nos movía lo que nos movía es que hubiera una oferta de vivienda de alquiler de carácter general y de vivienda de alquiler social en Irún como es obligación de los gobiernos vascos del actual del anterior y de los que haya habido en la historia del país porque nos da igual en ese sentido y eso lo ha dicho usted lo ha dicho usted no estaba escrito yo lo he querido decirle que eso no es así simplemente no pretendo hacer más polémicas yo tampoco solamente a cagar con esto y es que yo no he hablado en ningún momento de que se hubiera cobrado ese importe por los terrenos la parcela correspondiente a las viviendas de alquiler social nosotros en la moción lo que recogemos es que las parcelas concretamente la A3 y la A4 de Doña Urre tuvieron un valor de transacción de más de 2 millones de euros y lo hemos puesto en concreto 2.165.695 euros y van incluidos sin más y lo importante y además lo importante para mí no es estas precisiones que podríamos debatir pero lo importante para mí es que efectivamente nosotros exigimos al gobierno vasco el cumplimiento de sus obligaciones por una parte y en primer lugar y en segundo lugar que no podemos aceptar en ningún caso y nuestro grupo no lo va a hacer la moción original que ustedes han presentado porque tiene imprecisiones tiene incorrecciones y en algunos casos falta a la realidad de cómo se están produciendo las cosas y por eso nosotros no podemos aceptar la moción que ustedes proponen de acuerdo Juana perdón Manolo había perdido la palabra antes bueno yo más allá de si es cesión o enajenación o es el gobierno anterior o es el nuevo yo al texto a las dos mociones lo que me fijo más que las introducciones es en el texto que se aprueba el texto del acuerdo y en este sí he hecho en falta por ejemplo en la moción alternativa que haga mención por ejemplo a los 41 apartamentos de Alberto no los menciona pero es que además para mí hay un paso previo a todo esto y es que aquí hay un convenio firmado y ese convenio no es exigir al gobierno vasco que haga vivienda eso lo podemos hacer siempre sino que cumpla el convenio y eso sí lo recoge la moción primera lo recoge en el sentido de que especifica Alberto Larzaba y especifica cuáles son las de Oñaurre que están recogidas en el convenio por eso a mí me parece más exacto si se trata de demandar al gobierno vasco una actuación me parece más exacto el texto del acuerdo de la primera moción por eso yo votaría a favor de esta primera moción pero yo quiero decir también que en los dos textos en la introducción los dos dicen así mismo en el pasado pleno de presupuestos del ayuntamiento se acordó dar paso en la vía de solución bueno no se acordó nada ni hubo partida presupuestaria ni hubo moción ni hubo acuerdo nada hubo como una un ambiente de intentar puntos de encuentro pero no hubo ningún acuerdo no hay ninguna medida tomada no hay nada concreto yo hasta que no lo vea yo como San Pablo ¿no? que dijo que hasta que no toque pues no yo lo digo esto es importante porque damos por hecho una cosa damos por hecho una cosa que no es que no es real y yo ahí sí que tengo que decir y que el hecho de que no existan viviendas de alquiler en la ciudad de Irún como no hay hay muy poca pues yo creo que también el ayuntamiento tiene una responsabilidad histórica porque más allá de 40 o 100 que son importantes que se hagan yo creo que lo que debería de existir en mi opinión y yo echo de menos es un plan a largo plazo de hacer un parque importante que trascienda ya de 200 o 300 viviendas en este régimen y bueno por eso en definitiva yo votaría la primera moción a favor Juana yo que por las fechas porque todo esto lo tendríamos que haber resuelto y preguntado tanto antes pero bueno esta moción del grupo socialista el 23 de diciembre y bueno han sido fechas difíciles hay otra pregunta que queremos hacer nos han llegado noticias queremos preguntar al gobierno si sabe algo de que si se van a hacer en localidades vecinas por parte del gobierno vasco vivienda de alquiler tenemos alguna noticia sobre eso yo la noticia que tengo es la que he leído en la prensa y es de que en la vecina localidad de Onda Rivia se ha firmado un acuerdo entre el gobierno vasco y ese ayuntamiento para promover viviendas en régimen de alquiler protegido pero es una noticia de prensa y no tengo más conocimiento si perdona se había pedido y luego Juan Mario si bueno yo si bueno si os habéis dado cuenta nuestro grupo básicamente donde no está de acuerdo es en la parte expositiva de la moción original nosotros estaríamos en total disposición como plantea el señor Millán en que la parte expositiva recogerla en nuestra moción es verdad se explica más se habla de números concretos y de las viviendas sociales de Alberto Larzaba nos parece bien que se concrete antes de hecho en alguna intervención de alguna de las otras mociones he dicho que la concreción siempre exige un mayor compromiso entonces estoy de acuerdo lo que pasa es que en el punto número uno hay una incorrección en el punto número uno de la moción original donde dice exigimos al gobierno vasco que ponga en marcha las 48 VPO en régimen general de rendimiento protegido no le podemos pedir que ponga 48 porque 16 ya las ha puesto están en licitación debería de poner 32 y las 32 de alquiler social por tanto nosotros haciendo esa corrección asumiríamos la parte dispositiva de la moción original siempre y cuando se mantuviera la parte dispositiva de nuestra moción si dice discúlpame es un problema semántico está perfectamente escrito no dice que falten las 48 y que se pongan en marcha las 48 han puesto 16 y queremos que se pongan las 48 así que no tiene ningún problema saber que se han puesto en marcha que se pongan en marcha las 48 entonces está está perfectamente hecho Juan Mari si bueno nosotros estamos estamos a la vez contentos y perplejos estamos contentos porque parece que ahora todos estamos defendiendo el alquiler social no sé hace un año desde luego creo que solo estábamos escarbató y nosotros pero bueno igual estoy equivocado de todas formas bienvenidos al socialismo pero por otra parte estamos perplejos porque nos parece que esto es una guerra una guerra primero localista entre Irón y Ollarvi y luego por otro lado entre el gobierno vasco anterior y el gobierno vasco actual si verdaderamente el equipo de gobierno y el partido nacionalista vasco están de acuerdo en potenciar las viviendas de alquiler no creo que sería muy difícil que llegara a un acuerdo sobre una moción yo pienso que no estaría no sería nada difícil no 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 entendemos el no sé que por problemas semánticos o por problemas de identificación de una cosa con otra el problema de la vivienda en alquiler pueda resultar perjudicado o sea si estamos todos defendiendo el derecho a la vivienda y que el derecho y que la vivienda de alquiler es una forma de garantizar ese derecho pues vamos a buscar una solución Miguel Ángel si yo creo que las cosas son mucho más sencillas de lo que de lo que aparece vamos a ver si el gobierno vasco y el ayuntamiento en el año 2011 firmaron un convenio para programar y desarrollar vivienda en régimen de alquiler lo único que se está pidiendo es que se cumpla el convenio es lo único que estamos diciendo 32, 64, 18, 32 que se cumpla el convenio y el convenio habla de 121 viviendas en régimen de alquiler alquiler protegido alquiler social en dos ámbitos en Oñauri y en Alberto Larzabal es tan sencillo como eso si no hay más lo demás son fuegos de artificio estamos diciendo que se cumpla el convenio desde el año 2011 está firmado y está que ahora hay 16 perfecto pero es que fíjate lo que falta hasta 121 viviendas lo que decimos es que se cumpla en su integridad y lo único que tenemos por cierto es un escrito oficial del gobierno vasco que desiste de la construcción de las viviendas para jóvenes en Alberto Larzabal que eso es el incumplimiento unilateral de un convenio firmado entre dos administraciones que eso me parece lo grave de Oñauri en su momento dije y lo reitero que no nos dijeron nada y por lo tanto seguimos en ese vacío que ahora efectivamente está en esas 16 viviendas pero claro es que faltan todavía faltan todavía entonces por un lado había un incumplimiento que hay que restituir que es el de Alberto Larzabal y en el resto es cumplir lo que se firmó y lo que se acordó entre dos administraciones gobierno vasco y ayuntamiento en el año 2011 insisto lo demás fuegos de artificio yo creo que no hay Xavier no sé si hay mucho más si no si al final es verdad si lo importante es aquí la voluntad de que todos empujemos en el mismo rumbo que es lo que necesitamos porque en este momento la demanda es la que es es la de alquiler en régimen de arrendamiento y alquiler social esa es la demanda que hay y lo confirma en las listas que tenemos en Irumbi pues bueno pues eso es lo importante la voluntad por tanto y si es una cuestión de interpretación en el primer punto de la parte dispositiva pues bueno pues vale si lo entendemos así pues incluso vamos no tenemos ningún inconveniente en dejar 48 viviendas porque en la parte expositiva ya se dice que hay 16 en régimen general para arrendamiento o sea que vamos que nosotros estaremos totalmente dispuestos porque voluntad es lo que no nos falta para desde luego solicitar y exigir al gobierno vasco que cumpla con lo que le corresponde entonces bueno pues nuestra moción alternativa planteamos pues que se haga la parte expositiva que decimos y que los puntos sean las de la moción original los puntos de la parte expositiva entonces Javier pero que moción alternativa entonces si tú asumes los dos perdóname no quiero si los dos una moción básicamente es una petición con dos dos partes estás de acuerdo en lo que nosotros estamos planteando hombre no hay moción alternativa luego los las introducciones y demás pues tú podrás dar más o menos información pero yo no entiendo que eso sea una moción alternativa entonces más bien lo que te pediríamos es que te sumaras algo tan sencillo como reivindicar que se cumpla el convenio es que no sé si hay alguien más en esta corporación aparte de ti que está discutiéndolo porque estoy escuchando a todos los portavoces y me parece que nadie lo discute yo creo que ahí deberías darte cuenta quizá Javier que vas en la autopista por el carril equivocado porque aquí hay 19 corporativos que estamos diciéndote que podemos estar de acuerdo con lo que tú dices pero tú nos estás diciendo que estás de acuerdo con lo que nosotros decimos y por tanto lo nuestro es más concreto pide que un convenio se cumpla se marcan los números que es lo que hay que hacer porque no son digamos deseos puestos en el aire sino que se habla 48 VPO de Oñaurra las 32 sociales las 41 de alquilo social bueno pues esta es la moción entonces lo que yo te pediría es que no rompieras un poco lo que yo creo que debe ser una unanimidad de la corporación y que visto que estás de acuerdo en eso pues te pudiera sumar si bueno si al final lo importante como decía el señor de urbanismo es la voluntad por tanto a nosotros nos parece que es más correcta porque hace honor a la realidad de las cosas como son la parte es positiva y que desde luego los puntos los dos puntos de la moción original nos parecen es que no nos parecen correctos nos parecen que compromete más pues muy bien entonces lo que planteamos es y eso es lo que bueno pues queremos saber efectivamente de manera de manera clara pues que opina el resto de la corporación entonces pues bueno pues eso es lo que hacemos mantenemos nuestra moción alternativa con su parte es positiva como la habíamos planteado y en la parte dispositiva los dos puntos de la moción original Juana hombre pues este resto de la corporación lo que piensa es que tendríamos que llegar a estos acuerdos antes de venir al pleno porque se nos eternizan sé que esto ha sido difícil por las fechas que ha sido pero nosotros pedimos al alcalde tener una pequeña rueda de portavoces una junta de portavoces quizá el miércoles a la mañana cuando las cuando las mociones son a la tarde que se deben discutir pero es que lo que piensa el resto de esta corporación es que tenemos que desarrollar un sistema más ágil tomo nota pero en todo caso vamos a someter ya a votación las propuestas entiendo que hay una moción alternativa presentada por el partido nacionalista vasco y esa es la que en primer lugar someteríamos a votación y si saliera adelante pues quedaría aprobada y si no se sometería la propuesta original entonces votos a favor perdón en los términos en que estaba originalmente o en la segunda alternativa entiendo que la moción alternativa es la que se ha presentado no está modificándola no no yo creo que he hablado con claridad no sé si el señor alcalde lo ha entendido espero que el resto de la corporación sí yo lo que planteo es una modificación en la en la moción alternativa que presentamos manteniendo tal cual la parte es positiva y sustituyendo el punto que se presentaba por los dos puntos que se presentan en la moción original ¿se entiende? Disculpame Javier para que las normas del pleno queden claras una moción alternativa es una cosa una enmienda a otra moción es una cosa diferente esto que tú presentas y asumes los dos puntos evidentemente no es una moción alternativa lo que podrás hacer después es enmendar la moción que presenta el grupo socialista en todo caso porque hombre me parece que si no entonces si te parece la moción que tú presentas es la que se somete a discusión se vota y si luego quieres presentar una enmienda pues puedes presentar a la enmienda y la podemos discutir pero de entrada lo que tendríamos que someter a discusión y a votación la discusión ya se ha sometido a votación es la enmienda alternativa o la moción alternativa que has presentado en los términos en que se ha presentado entonces eso es lo que vamos a someter a votación votos a favor de la moción alternativa tal cual ha presentado el partido nacionalista vasco bueno la verdad se me ha estado incomprensible y Javier bueno pues vale votos en contra mayoría en contra que para hacer esto lo mejor es retirarla la verdad es que es incomprensible que uno abstencione supongo que el resto si uno presenta una moción alternativa Javier y luego no la vota pues me dice oye la retiro y planteo una enmienda que podría haber sido y hablamos de una enmienda aquí pero en fin entramos rechazados entraríamos en la moción presentada desde el grupo socialista y habría una propuesta entiendo de Javier para sustituir el texto de la parte expositiva Sí bueno como espero que ya quede claro después de tantas idas y venidas pues lo que proponemos es el cambio de la parte expositiva de la moción que presenta el gobierno por la parte expositiva que nosotros presentábamos en la moción alternativa que creemos que recoge pues con fielmente la realidad no así la parte expositiva de la moción original que tiene imprecisiones y hay cuestiones que no se menciona que creemos que son importantes ¿Alguna intervención más? Entonces someteríamos a votación la propuesta del Partido Nacionalista Vasco votos a favor de la enmienda cuatro votos a favor votos en contra mayoría en contra y someteríamos por tanto abstenciones perdón el resto abstenciones cinco someteríamos a votación la propuesta presentada por el Grupo Socialista en relación con los compromisos del gobierno vasco en vivienda en alquiler en Irún votos a favor mayoría a favor Javier estoy sometiendo a votación la moción presentada por la original votos a favor mayoría a favor votos en contra ningún voto votos en contra Enrique cuatro votos cuatro votos en contra vale por tanto quedaría quedaría aprobada en esos términos y vamos a ruegos y preguntas es que era que tal aldera que hay alguna pues urte berrión un saludo un saludo Gracias por ver el video.